La cruzada Está complicado cruzar Sí, sí Y de unos cuantos miles de delitos se le van a ir Este Se rompió un caño allí Adentro de En aquella casa y Cuando venga la OSA me imagino que Nos quedamos sin algo Antes de las 6 de la mañana Ya estaba, yo ya vine y se ve Que se hacía rato que estaba Perdiendo, está todo el barrio sin agua ¿Alguien sin agua? Sí, sí, no hay agua No podía estar sin agua Ya se hizo el reclamo y todo, con un vecino hicimos el reclamo Pero todavía nada Y no es la primera vez Ya varias veces se han roto caños acá Han venido temprano pero ahora Así que no No se han enterado O tienen mucho trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!